El Duende del Violín Mi nombre es Ariel Vélez, me conocen como el Duende del Violín. Estoy hace un tiempo ya haciendo folclore, hace muchos años y tengo el gusto de haberlo hecho toda mi vida. De hacer de mi vida que gire alrededor de la música y poder vivir de ella, de la música. Todo ha comenzado casi de nacimiento. Arranca escuchando aquellas transmisiones de Radio Nacional a la siesta, allá en mi San Pedro querido, departamento Cholla. Hace muchísimos años atrás solía escuchar ese programa y nació mi pasión por el piano, por la música, por el violín. Así que el violín, la música la he estudiado de toda mi vida, soy profesor de música y bueno, ejecuto muchos instrumentos. Entre ellos es mi preferido, el piano. El piano y últimamente hace unos años a esta parte por consejo y de muchos amigos, el violín en donde estoy trabajando, gracias a Dios, con él. He tenido el placer de ser uno de los pocos invitados al aniversario, el primer aniversario de fallecimiento de algunos de los integrantes de los tucutucos. Ya que Romero fue un querido amigo como un padre, lo conocí en los diseñadores de Cosquín y a raíz de esa amistad y de la gente que lo rodeaba surgió la invitación. Mi primera invitación fuerte, mi primera invitación a un escenario junto a otros artistas a nivel nacional fue en San Cristóbal, en Santa Fe, para luego seguir con otras ciudades del interior de Santa Fe. Hasta hace muy poco tiempo, también en Córdoba, donde normalmente suelo hacer actuaciones, junto a algunos de los músicos que me acompañan y otros que de allá. Estoy trabajando en Postales de Santiago, también este disco va a ser un disco muy bailable, un disco en donde tenga dos o tres temas míos nada más, tanto instrumentales como cantado, pero va a ser un disco que esté apuntado a las academias, a la gente, a que baile de punta a punta el disco, que lo disfrute así. Y con músicos invitados, con gente muy especial, la grabación del CD va a ser en la ciudad de Córdoba, en Estudio El Paraíso, con quien ya he tenido contactos. Y ya estamos, digamos, a medio de arreglar el asunto, para terminar, digamos, una cosa que se ha empezado. Y bueno, para ser presentado en noviembre, seguramente aquí en Santiago del Estero. Invito a toda la gente, la comunidad santigueña y también a los violinistas que han participado en el Viacruz y con violines, y a todos los que estén aprendiendo o crean que a lo mejor puedan sumarse a esta marcha con violines, a que nos reunamos el día lunes que viene, sería mañana, en la San Francisco, en la Parroquia de San Francisco, a las 19 horas. Vamos a reunir a ver alguna partitura, a ver los detalles de lo que va a ser esa marcha con violines, que no solo va a ser marcha con violines, sino que en cada esquina va a haber un ballet que va a bailar los temas que vamos a ejecutar. ¡Gracias!